El turismo es una gran oportunidad para Bogotá, por eso en el proyecto del Plan Distrital de Desarrollo tenemos metas que nos permiten trazar el rumbo hacia un futuro prometedor para la ciudad. Posicionar a Bogotá como una gran marca nacional e internacional a través de una estrategia integral utilizando un enfoque de 360 grados, promoviendo los atractivos de la ciudad. Diseñar y ejecutar el Centro de Desarrollo Turístico de Bogotá, un espacio dedicado a la promoción y desarrollo del turismo en la ciudad, ofreciendo información, servicios y apoyo tanto a turistas como a empresarios del sector. Crear productos innovadores que atraigan el interés del turista y que contribuyan al desarrollo social, cultural y económico de Bogotá. Seguir certificando a Bogotá como destino turístico inteligente, fortaleciendo los ejes de gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad. Haremos de Bogotá una ciudad próspera, posicionándola como un destino de talla mundial.